En las 11 de la mañana, 6 minutos en toda la República Argentina. Bueno, lo prometido es deuda y decíamos que íbamos a charlar con un rockero de pura cepa, como pusieron en un diario de allí, Entre Ríos, y lo vamos a conocer un poquito más. Comenzamos con el programa de él hace unos días también, que lo descubrimos, y realmente está genial. Me encanta, me encanta el programa. Ya hay comentarios sobre él, sobre el programa, así que realmente va a ser un placer, y es un placer ya tenerlo al conductor de la puerta de al lado, Diego Maid. Hola Diego, ¿cómo te va? Buenos días, bienvenido a Río Grande, bienvenido a La Brújula, aquí en FM Río Grande 102.1. ¿Cómo estás? Un placer, Fernando Abrela te saluda. Muy, pero muy buenos días, Fernando, para vos, para toda tu gran audiencia, ahí en Tierra del Fuego, para toda la gente de La Brújula, que bueno, siempre nos lleva por buen camino, ¿eh? Por el camino correcto siempre vamos con La Brújula a todos lados. Qué grande, maestro. Muy, muy contento. Bueno, primero preguntarte, creo que hoy es la única radio, me parece bueno que va a ser, obviamente creo que termina siendo exclusivo el programa La Puerta de Al lado, que ya me vas a contar un poco la historia, porque sé y tengo entendido que esto, si no me equivoco, arrancaste allá por cuando tenías unos 15 pirulos, hoy ya tenés 41, y empezaste haciendo esto. Pero ya desde muy chico, con el tema de la guitarra, de componer canciones, y has hecho de todo un poco el tema de rock, y también has estado en bandas también de cumbia, si no me equivoco, y me parece que bueno, hoy solamente nuestra radio obviamente tiene el placer de tener La Puerta de Al lado, a partir de las 14 horas, de 14 a 16, ya la gente de Río Grande te está escuchando, Diego. Bueno, sí, mirá, curiosamente también tengo un alumno de Río Grande, así que justamente, no me acuerdo ahora el apellido, pero son oriundos de la ciudad de Concordia, en Entre Ríos, el papá se llama José, me acuerdo bien, y bueno, trabaja en una fábrica ahí de... en una fábrica de aire desacondicionado. Debe ser en Mirgor, me parece, Mirgor, o no, es la otra, este... ¿Eh? Carrier, me parece que es, en Carrier. Así que bueno, estamos curiosamente en contacto también desde Entre Ríos, con un lugar tan lejos de nuestra tierra, tan reconocido también en el mundo, como es Tierra del Fuego. Así es. Che, Dieguito, bueno, sos rockero de toda la vida, componés tus mismas canciones, nueve álbumes ya tenés. Sí, mirá, Fernando, yo tengo nueve discos grabados con canciones mías, ahora dentro de muy poquito ya estamos subiendo también el disco número 10, donde aparecen también 10 canciones nuevas, este, y ya estoy grabando el próximo disco. Ah, va. Y bueno, va a ser, este, dentro de, de, qué sé yo, de un tiempo más, va a estar también, o sea, porque tengo un estudio de grabación donde nunca paro, solamente de escribir y de componer, es una, creo que es una buena costumbre que tengo desde toda la vida y desde que apareció este lado de la tecnología, donde, o sea, yo vivo en María Grande, Entre Ríos, que es una ciudad de 15.000 habitantes que queda situada a 60 kilómetros de Paraná, más o menos como para ubicarte dentro de nuestra provincia, pero desde acá, o desde Tierra del Fuego, o desde la China, o de donde sea, los músicos pueden tener la posibilidad de subir sus canciones y compartirlas con la gente, y bueno, eso lo aprovechamos a pleno. Igualmente que con lo que es el programa de radio, que bueno, ya tenemos 5.123 ediciones en el aire, estamos en casi 350 radios del habla hispana, no solamente de Argentina, sino estamos en distintos países como México, Ecuador, Bolivia, Chile, perdón. ¿Estados Unidos también puede ser? Estamos en una radio de Austin, Texas, Estados Unidos, que es Radio Bakú, también estamos en Ecuador, en Chile, en Paraguay, en Uruguay, en Portugal, en una radio de Portugal, bueno, son... y aparte también tenemos que, bueno, nos encontramos por ahí con que el programa llegó por tal, llegó por tal, y bueno, hay lugares que no lo teníamos anotados, ni radio que no estaban dentro de nuestra agenda, y también estamos ahí, así que es como que... Y ahora tenés una más en Tierra del Fuego. Tierra del Fuego, y que es una cosa, viste, como que vos decís, qué bárbaro que, bueno, estemos sonando tan lejos, y bueno, y esas cosas que nos hacen, nos hacen tanto, tanto bien. Yo creo que compartir la música y compartir el rock, que es una pasión que llevamos dentro, gracias a la radio y a este lado de la tecnología, nos hemos podido dar este gran, gran gusto, y bueno, que lo llevamos adelante, ¿no? Y como por ahí te hacían alguna nota a algún lado, sos también, sos obviamente un colega, y arrancaste allá por el año 95, ahí en María Grande, en una radio tranqui, chica, dicen, ¿no?, FM Cielo. Exactamente. El año 19... se ve que ha hecho todos los deberes, Fernando. En el año 1995, arrancamos en una radio que se llamaba FM Cielo, la 99.1 de María Grande, que era una radio muy, muy chiquita, armada con lo que se podía, y salíamos solamente acá, en nuestra ciudad, y bueno, obviamente que no existía el internet, ni la posibilidad de nada, pero el programa se hacía una vez por semana, y con una responsabilidad y todas las cosas, y buscábamos material, y comprábamos revistas de rock, que llegaban siempre acá, llegaban viejas, pero bueno, le dábamos la vuelta como para dar información, y cosas sobre los discos, y sobre las giras, y todas las cosas que venían haciendo la gente nuestra, que es la gente del rock. Yo tenía 15 años, hoy tengo 41, y bueno, y sigo haciendo la puerta hacia el lado. Qué lindo, che. La verdad que es lindo. Bueno, y obviamente el programa se siguió escuchando, se fue escuchando de un lado para otro, hasta que en el 2002, ¿qué pasa? En el 2002, pasamos a una radio muy importante, que fue FM América, un primero de julio del año 2002. Ajá. Y esta radio, bueno, llegaba a 100 kilómetros a la redonda, acá en Entre Ríos, y bueno, llegamos a tener una audiencia muy grande, realmente, muy muy grande, y un montón de anécdotas, de gente, por ejemplo, que vivía en zona rural, y estaba lejos, muy lejos de María Grande, y nos escuchaban arriba de un árbol, y se comunicaba con nosotros, con los teléfonos ladrillos, esos desde arriba de un lado. Sí, sí, sí. Entonces, vos decís, epa, y este tipo, ¿qué hace ahí arriba del árbol, escuchando la puerta al lado? Este, este, y bueno, y todas esas, esas cosas que, que fueron, que fueron pasando, y que, y que cuando arranca el internet, bueno, este, ahí, fue toda una conversación, con un tipo, que nos contó que nos había, escuchado en el Chaco, parecía algo que no podía hacer, y bueno, hablé con el director de la radio, de tipo, mis equipos, capaz que nos retransmitían, por internet, porque nosotros salíamos por internet, ahí, realmente, me, me di cuenta, o, bueno, este, caí, que también la radio podía retransmitir a otra radio, o sea, no que solamente se iban a escuchar en el parlantito de la computadora. Claro, claro. Bueno, y en ese momento, empezamos a darle la vuelta, y en una tarde surgieron ocho radios, que no querían retransmitir, después yo me vine al estudio mío a trabajarlo acá, al programa, y de ocho fueron más, y más, y más, y bueno, y hoy ya estamos en trescientas, y hace como te decís. Sí, la verdad que es increíble, Diego, y cómo se fue creciendo. ¿Quién fue en el rock? Yo creo saberlo, pero quiero que me lo diga vos, creo que el nombre empieza con A, y el apellido con C, tu musa inspiradora. Bueno, con el maestro Andrés Calamaro, es todo, o sea, yo, viste, siempre he sido un fanático de él, justamente, mirá, el fin de semana este, compartí tres días, con la banda Parientes, y con la banda Eleven, que bueno, son dos bandas de Buenos Aires, que estuvimos acá en gira por Entre Ríos, y trajeron como sonidista a Levy Pereira, que fue sonidista de la Bersuite por dieciocho años, y fue también el que mezcló el disco El Regreso de Andrés Calamaro, cuando Calamaro tocó con la Bersuite. Y bueno, charlamos un montón, y yo sabía muchas cosas de Calamaro, y él sabía más todavía, y pasamos re bien, ¿no? Este, pero sí, sinceramente, por ahí trato hasta de sacármelo de encima, a Calamaro, para tener unas composiciones más propias, pero, viste, se te pega, se te pega, se te pega, porque él lo ha escuchado toda la vida, y no lo voy a dejar de escuchar, ¿eh? Así que, yo no voy a dejar. Obviamente que no, Dirito, yo, mirá, vos sabés que, siempre sucede esto que vos decís, ¿no? Que por ahí algún, algún músico, algún tanto, se le pega algo de alguien, por ejemplo, mi hijo, yo te contaba que Nico también es músico, y él tiene mucho, por ejemplo, del flaco Espineta, le gusta obviamente Charlie García, Soda Estéreo, Andrés Calamaro, ni hablar, todo lo que tiene que ver con el rock nacional, él lo ama, Soda Estéreo, Gustavo Cerati, imaginate que cuando fallecieron, lloró, literal, cuando falleció el flaco, cuando falleció Gustavo, y él tiene también, yo ya te voy a pasar, y vamos a escuchar por ahí algo también de él, te lo voy a hacer escuchar un poquito, si querés, después ahora al aire, lo que hace también, y escuchando uno de los temas tuyos, ¿sí? Que me encanta, te dije que me encanta, es este, a ver, esto se llama, Coscorrones de tus besos, Diego Maite, a ver, No le tengo miedo, a una hoja vacía, porque siempre la poesía, ha sido mi amiga, y aunque me esté vendiendo, así saldrá a flotar, La verdad, Diego, me encanta, me encanta, no solamente este tema, lo que vengo escuchando, y descubrirte realmente fue, fue un placer, Los Coscorrones de tus besos, y acá, hay partes, que justamente con mi hijo también, se parece, se parece algo a Calamaro, tiene alguna parte de Calamaro, escuchá, No es que te quiero, obviamente, ni mucho menos, encasillar con él, pero bueno, la verdad que, que es hermoso lo que haces, Diego, Diego, Hola, 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 ahora sí, ahora sí, este, mira, realmente súper contento, por tus, por tus palabras, este, sí, qué sé yo, viste, es como que, uno siempre tiene, eso de, de, llegar a escribir, hacer canciones, y todas las canciones son tuyas, sí, sí, o sea, pasa que, tengo una dinámica de, de, de trabajo medio increíble, yo escribo todos los días, claro, todos los días, tengo que escribir, es algo como que, bueno, ya es algo mío, viste, ah, como que si no estás escribiendo una canción o algo, te falta, te falta algo, exacto, entonces tengo, este, muchos cuadernos, de 48 hojas, justamente, bueno, mirá, voy a, hay una, hay una canción nueva mía, que, que no ha salido todavía, que sale en disco nuevo, que una parte dice, este, 48 hojas rayadas de 16 por 21, cuántas canciones saldrán de la inspiración de uno, y es porque, bueno, es lo que, es lo que es un cuadernito de los, de los chiquitos, viste que, bueno, esos, esos cuadernitos, tapa blanda, que tengo varios, tengo varios, por ahí hasta, me regalan cuadernitos de esos, ah, mirá, de condenicatorias y cosas así, para que yo escriba, este, mirá vos, este, y una vez, y se ha, y es como, que es algo ya mío, he hecho muchas canciones también, tengo un disco, que se llama Canciones de los Pueblos, que, en ese disco grabé una canción para cada pueblo que está, acá a la zona mía, este, y bueno, obviamente que cada una, de los, de los habitantes de, de cada una de esas ciudades y pueblitos, están muy, muy contentos de tener su canción, ya hay más de 20 canciones de esas, hechas para los pueblos, hay una canción, este, dos, perdón, dos canciones de, de ese disco, que son parte de, de dos cancioneros, que publicó el Consejo General de Educación de acá de la provincia, donde mis canciones se enseñan en las escuelas, este, hay una canción también que se llama Entre Ríos, que bueno, también cuenta un poco sobre, sobre nuestra provincia, y está grabada curiosamente en el ritmo de Chamarrita, que es un ritmo muy autóctono nuestro de acá de nuestra provincia, con una base Tecno House, ¿verdad? Entonces es como que siempre voy innovando, incorporando cosas, y bueno, siempre, siempre haciendo cosas, y también dando clases, tengo un lado docente, que enseño guitarra, y distintos instrumentos, acá en una, en una escuela mía, ¿no? Qué lindo, la verdad que es lindo, mirá, podríamos, ya, eh, llevamos 20 minutos de charla, y tengo tanto para preguntarte, que, que realmente muy, pero muy lindo, pero, vamos a volver un poquito más, a cuando eras más, más, más pibe, tengo entendido que, que ya, pues, qué sé yo, a los, a los 10 años ya tenías tu banda de la escuela? Claro, porque a los, a los 10 años, o un poquito menos, tal vez, 9, 10, no, no recuerdo bien en qué grado, sí, pero bueno, este, yo tenía un grupo que se llamaba Puro Grupo, con unos compañeros amigos de la escuela, este, y nadie sabía tocar nada, o sea, eh, nadie sabía nada de música, nada, nadie sabía tocar ningún instrumento, nada, entonces, habíamos armado todo, una banda con latas de dulce, de batata, con, este, con tarritos, de cosas, y yo escribía canciones, y las cantábamos, y los otros me acompañaban, tocando, no sé realmente qué hacíamos, o sea, porque, eh, ojalá podíamos, si hubiéramos estado en otra época, ¿no? habría algún video, o algo que, que vea, o sea, el, la, la, la improvisación continua, y también urgente, ¿no? Este, por, por hacer música, sobre lo que no teníamos idea, qué bárbaro, y bueno, y así tocábamos, en la escuela mía, que era una escuela de jornada completa, o sea, que teníamos bastante tiempo para ensayar, y eso, sí, y también, este, nos llevaban los mismos maestros, a hacer shows, a otras escuelas, o sea, que, viste una cosa como que vos decís, qué bárbaro lo que se hacía eso, y, y sin nada, y todos los instrumentos, estaban pintados color naranja, que es un color que, bueno, hasta el día de hoy, si vos prestás atención en muchas cosas mías, de los discos, y eso, todo tiene color, en algún lugar, hay color naranja. Como en Spotty tiene, el fondo es naranja. Claro, claro, hay un disco mío, que se llama, ¿Qué te parece? Y bueno, que, ese disco tiene la tapa, que solamente color naranja, y dice, Diego Maid, ¿Qué te parece? Nada más. Mirá vos, y escúchame, y también anduviste incursionando, bueno, creo que, si no me equivoco, vos me corregís, si yo me equivoco, estuve obviamente, para esto hay que leer, no hay que ir, si vamos a hacer una entrevista, hay que leer, interiorizarse un poco, del entrevistado. A los 12 años, ¿subiste por primera vez, a un escenario? A los 12 años, sí, subí a un, a un escenario. ¿Cómo fue eso? En María Grande, y mirá, no sé si está dentro, de lo que vos, porque lo he, lo he contado varias veces, pero yo aprendí a tocar, la guitarra, porque cambié, un triciclo, que yo tenía, y una pelela, de cuando era bebé, la cambié, por una guitarra criolla, este, muy destruida, este, que bueno, la pegamos, ¿a quién se la cambiaste, alguien de ahí, del pueblo? Se la, se la cambié, a quien fue mi primer maestro, de guitarra, ¿este? Entonces, el tipo, tenía un, un niño, que ahora ya es papá, hace muchos años, ese niño, bueno, y entonces, él, me cambió, esa guitarra, recuerdo, marca óptima, que era una marca, que ya no existe más, de, de guitarras criollas, que fue fabricada, en San Francisco, Córdoba, bueno, me cambió, esa guitarra, y después que la pegamos, cometimos todavía, más errores, porque la pintamos, color negra, en el fondo, y la barnizamos adelante, y la pusimos al sol, entonces, todo eso repercutió, para que la guitarra, se quede como una banana, ¿no? que arqueó totalmente, y era tan difícil, tocar, en esa guitarra, y bueno, y con dos meses, de aprendizaje, subí a tocar, en mi primer escenario, así fue la, qué bárbaro, escucha, y también, sé que, sé que, también incursionaste, durante varios años, no sé si a partir de los 15, 16, en un grupo de cumbia, que se llamó, el grupo cristal, de, acá de María Grande, que bueno, anduvimos tocando, por todos los baile de la zona, y también llegamos a grabar, un disco en Buenos Aires, este, donde, hay canciones mías, yo aporté dos canciones, a ese, a ese trabajo, que si mal no recuerdo, eran 10 canciones, este, dos había aportado yo, dos el tecladista, y el resto de canciones, había, una, un artista desconocido, de Cuba, que hasta el día de hoy, no es conocido, y después había, unos covers de, de Gilda, porque, era justamente, esa época, donde había, padecido Gilda, y nosotros teníamos, una cantante, entonces, hacíamos como un tributo, a Gilda, y lo mezclábamos, con canciones nuestras. Ajá, mirá vos, bien, bien, escuchame una cosa, Dito, si no te molesta, querés escuchar un poquito, lo que hace mi hijo, que con este tema, es justamente, yo te decía, y te comentaba, a que has hizo, lo que fue, Bandas del Fuego, que se llamó, la segunda edición, él participó, donde, se presentaban, bandas de toda la provincia, fueron unas 90, que se presentaron, fíjate si hay músicos, en la Tierra del Fuego, y de los muy buenos, también, y de todos los estilos, y de ahí, se elegían 24, para que, se iban a incluir, en el CD, de Bandas del Fuego, y mi hijo, quedó entre los 24, y quedó, quedó con este tema, escuchá un poquito, rebaba lo mío, pero bueno, no importa, escuchá, este es Nico Varela, haciendo perdida, un tema que le pertenece, y lo está escuchando, Lleguito Maid, allí en Entre Ríos, ahí va, si andas aquí, no puedes verla, perdida en la ciudad, buscando amor, ella está así, está perfecta, perdida su color, y quiere más, cantándola, mirándola, mirándola, podríamos tocarla, y sentirnos en la tierra, cantándola, cantándola, ahí tenés un poquito, nada más no te voy a hacer escuchar todo el tema, pero, eh, es lindo, sí, es lindo, hay, 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 hay buenos, buenos músicos, de verdad, aquí, Dieguito, este, que realmente, hacen cosas muy, pero muy lindas, eh, escuchame, quiero seguir hablando de vos, como cuando te agarró, cuando nos agarró, mejor dicho, cuando nos tomó, como quiero llamarlo, la pandemia, me imagino el tiempo que habrás tenido para escribir, encerrado, en tu estudio, se hizo, se hizo, me imagino que, que salieron muchas cosas, ¿no, Diego? Mirá, estuve en mi casa, eh, pasé bastante tiempo sin ir al estudio, este, a ver, qué te puedo llegar a contar, escribir y tocar fue algo de siempre, o sea, no, no, como que no hubo más, claro, medio panejo, tuve más tiempo por ahí, para aprender o instruirme o estar un poquito más cerca de lo que es el lado video, porque bueno, me puse con un programa de video, que tal vez vos lo conocés, que es el Filmora, me puse ahí a hacer video de los alumnos que tenía a distancia en ese momento, hicimos varios videos de pantalla compartida, que hicimos casi 40 videos, y, y, o sea, con, con alumnos tocando, y también hice, yo hice una, una canción para acá, para María Grande, y invité, eh, en forma virtual también, a 28 cantantes, de acá, de mi pueblo, cantantes que, bueno, algunos cantan en algunos grupos, otros cantaron, otros cantan en los bares, otros, se sabe que cantan, porque concurren a distintos asados y cantan, bueno, invité a ellos, y grabamos una canción mía, que se llama María Grande Mi Ciudad, y la grabamos así, a distancia, y eso me llevó realmente mucho tiempo de producción, porque cada uno mandaba sus cosas con el teléfono, alguno, que la había cantado fuera de tiempo, otro que no se había escuchado, otro que, bueno, y de todo eso también hicimos un, un trabajo muy, muy lindo, que bueno, quedó, viste, y es donde participan todos los cantantes, o casi, se podría decir, un 99% de los cantantes de María Grande, y con una banda también, que formé para eso, que son amigos míos, con lo cual les comparto mucho, mucho tiempo también, y que nos juntamos a comer, y a tocar. ¿Este es el tema que me estás hablando? Claro, esta es la versión de un estudio. Esta es el estudio, claro. María Grande Mi Ciudad. Exacto. A ver. La verdad que, que es un gusto verte descubierto, tengo que decirlo, porque no, no había escuchado tu material, no te había escuchado, y fue también, bueno, gracias a la puerta de al lado, que fui, golpeé, y me dejaron entrar. Ah. Este, la verdad que es muy lindo, de lo que haces Diego, la verdad, te felicito, chapó hermano, muy bueno, me encanta. Te agradezco mucho, y voy a contar una pequeña anécdota, para que le comentes también a Nicolás, a tu hijo. Dale. Porque sé que si es fanático de, espineta, como que va a causar gracia, esto que voy a contar. Dale. Este, que podés encontrar, el audio está dando vueltas ahí, en YouTube, y lo hacemos girar en el programa. Ajá. Este, en el año, en abril del 2003, vino el flaco, a tocar el teatro 3 de febrero, de la ciudad de Paraná. Yo fui, y tenía la oportunidad, de hacerle una entrevista, a espineta. Ajá, bien. Sí. Bueno, entonces, este, cuando, en el momento que tengo que estar con el flaco, que fue con un grabadorcito, marca Philip, me acuerdo, con cassette, ya estaba eso listo, ya estaba todo listo, lo veo a espineta, la espineta me ve, y me quedé mudo. No pude hablar nada, nada de nada, de nada, de nada, no me salió nada. Quedé medio duro ahí, y el tipo se dio cuenta, se rió, y me entrevistó él. Me preguntó cómo me llamaba, me preguntó cómo se llamaba el programa de radio, me preguntó de dónde era, y de todo eso, él grabó un saludo. Cuando terminó el saludo, dice, María Grande, y dice, riéndose ahí, ¿viste? ¿Quién lo conoce? Bueno, dice, este, y bueno, y esa es una de las anotas que tengo con espineta, o sea, ¿será este? ¿Espineta? ¿Será este? ¿Espineta? A ver si es este, ¿sé? No sé si será lo que vos estás comentando. Este, bueno, un saludo para La Puerta del Lado, un programa de rock, que se las trae acá, María Grande. Bueno, un gran saludo, y pronto voy a ir ahí con, no sé, con una novia. Hasta luego. Claro. Qué increíble, ¿no? Eso fue grabado, y fue él quien, quien tuvo que preguntarme a mí, porque yo no podía hablar nada. O sea que, mucha gente que dice que yo hice una entrevista a espineta, no, no es así. Yo, lo único, yo fui a hacer una entrevista a espineta, pero no me salió nada. Claro, es como que, claro, ves a semejante tipo, ¿no? ¿Cuántos años tenías ahí, de Quito? 23. Claro, y que, como diríamos por ahí en el barrio, quedaste duro como gallo plástico. Exacto, acá decimos como gallo al horno, pero bueno, sí. Sí, 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 Qué increíble, ¿no? Y ese fue tu encuentro con el flaco espineta. Ese fue mi encuentro, que podía haber sido una nota, en el cual podía haber contado algo, no sé. Claro, claro. Pero no pude hablar, así que, menos mal que espineta grabó eso, para que quede un certificado de que estuve con él, ¿viste? Vos fijate la grandeza que tenía, ¿no? Sí, un tipo que se veía que tenía un lado muy, muy del humor, y que bueno, como que no se daba cuenta que él era Luis Alberto espineta, que es una cosa buena también. Está bien, está bueno. Bueno, Diego, mira, yo podría seguir charlando con vos. Llevamos 35 minutos, y es realmente muy lindo, tenemos, podríamos hablar, que seguramente no va a ser la primera ni la última, que podamos llegar a tener este contacto, pero por lo menos este primero, bueno, para decirle a la gente que la puerta de al lado sale aquí en la 102.1 FM Río Grande, a partir de las 14 horas, hasta las 16, y bueno, sale de lunes a viernes. Y esto de lo enlatado, ¿cómo es? ¿Es complicado para hacer el programa? ¿Lo estás haciendo en tu mismo estudio, todo esto? ¿Lo llevas adelante ahí? Sí, lo hago en mi estudio, y se graba como que yo estuviera en vivo, entonces no hay, ¿viste? O sea, no hay, no hay nada complicado, porque es lo mismo que si un tipo estaría en una radio, pero no está saliendo en ningún lado. ¿Lo estás grabando? Lo estoy grabando, exactamente. Perfecto, perfecto. Bueno, y ya me imagino que algunos de estos días, va a salir un saludito para FM Río Grande, me imagino. Por supuesto, por supuesto, y también le vamos a hacer una nota a Nicolás, para que cuente también sobre su música y esas cosas, y lo vamos a sacar para que se escuche por muchas radios, la música de este rockero de Tierra del Pueblo. Bueno, bueno, Dieguito, la verdad que ha sido un gustazo, un placer, ojalá que alguna vez, este, por ahí la vida nos encuentre, también me estabas charlando y hablando sobre que también haces producciones musicales, y quién te dice que por ahí se pueda, una vez que empiece a pasar y que esté de mejor manera todo esto, quién te dice que podamos hacer algo para traer algunos músicos para la Tierra del Fuego. Pero sí, todo se puede dar, y bueno, lo inmediato que tenemos es esto de esta distancia, pero este lado con el rock, con la radio, con las canciones, y bueno, qué más que eso, que para compartir y disfrutar. Así que, Fer, yo estoy muy agradecido por esta comunicación, muchas gracias por darle difusión también a mis canciones ahí, por hacer girar la puerta de al lado, a usted señora, después que termine de cocinar, después que termine de lavar los platos, o que le haga lavar los platos a su marido, que también estaría bien, bueno, le cuente una cosa, escuche la puerta de al lado, no se ponga a ver ninguna novela, ni nada parecido, directamente por el rock and roll, y va a pasar una siesta a pleno por esta radio, por la radio de Río Grande, así que, lo mejor. Gracias queridos, te mando un fuerte abrazo, y que viva el rock and roll. Gracias Fernando, gran abrazo, entre Riano. Así es, bueno, escuchá, para lo último, de este despilfarrando, cómo era, para, ilusiones, cuál es el tema que estamos girando a full? La canción se llama Mirando Correr el Río, y creo que fue con la que empezaste esta entrevista, así que, Mirando Correr el Río, me encanta. Bueno, presentala, presentala, y vamos entonces, y con eso nos despedimos. Señoras y señores, bueno, una canción que habla de la costanera de Paraná, entre Ríos, que si ustedes van, van a ver todas esas cosas, que yo voy nombrando ahí, el ala del avión caído, este, también el vendedor haitiano, que vende pulseritas, todo eso está dentro de la costanera de Paraná, eso a mí le tienen que venir a conocerla. yo hice esta canción que se llama Mirando Correr el Río, y la presentamos acá en la radio de Río Grande, en la brújula, en el programa de mi amigo Fernando Varela. Así que, un gran saludo, y saludo, amor, y mucho rock and roll. Chau, chau. Chau. El Río Grande, frente a las alas de un avión caído.